Ser puntuales en el pago de las deudas para evitar tener una mala calificación en el historial crediticio es lo que recomendó el coordinador de Buró de Crédito del Nayarit, Miguel Tijerí Nechón, quien a la vez señaló que ya son 435 mil los nayaritas que han sido enviados a Buró. Que adeudan cerca de un millón 5 mil créditos, esto es una proporción como de 2.4 créditos por persona. A nivel nacional la proporción es un poco mayor, los 56 millones de mexicanos. A nivel nacional, adeudamos cerca de 151 millones de créditos. Según Tijerí Nechón, el número de nayaritas enviados a Buró podrían aumentar de manera considerable debido a que en los últimos meses se han instalado en el estado tiendas departamentales que ofrecen la facilidad de sacar a crédito diversos tipos de productos. En la medida en que haya más desplazamiento de crédito en este estado o en cualquiera, pues habrá más posibilidad por parte de los habitantes de ese estado, de esa ciudad, en fin, de poder accesar financiamiento y por lo tanto habría más personas registradas en seguro de crédito. Cabe mencionar que el historial crediticio de la persona permanece toda la vida y la calificación de los registros de crédito permanecen por algún tiempo, por lo que es importante que cada persona sea responsable en el pago de sus deudas para que en el futuro no tenga problemas al solicitar algún tipo de crédito. En la medida en que yo deba menos de 400 mil UDIs por servicio, por crédito, etc., o sea alrededor de 1.7 millones de pesos a la equivalencia actual del UDI, ese registro se eliminará máximo a los seis años. Registros de menos de esa cuantía, de menos de 4 mil pesos se eliminan a los cuatro años, registros de menos de 2 mil pesos se eliminan a los dos años y registros inferiores a 100 pesos se eliminan al año. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Enevisión.